Pero en el amor, yo tengo fe, aunque hay mucha ilusión, según que yo sé, será una realidad, el mundo de tu zona que se empieza a desventar. Y ahora que te seguimos la alegría en esta tarde, ¡alegre! Y vamos con la multi-intensivo con el Grupo Musical de Granada, Pantanica a continuación.